Recuerdo la tierra en mis pies Recuerdo ver el sol caer Y los ruidos de la noche Me obligaron a crecer Y así tuve que llegar A la pequeña gran ciudad Y no creo que pueda interesarte Lo que te voy a contar Nadie me dice lo que está pasando aquí Solo sé que me siento frágil Y siempre debe ser el día más feliz Solo sé que hoy me siento frágil Y si alguna vez dañé Y volvió a suceder Hablar es algo que jamás logré Y no me trates de entender Nadie me dice lo que está pasando aquí Solo sé que me siento frágil Y siempre debe ser el día más feliz Solo sé que me siento frágil Y ya hace un tiempo Que me siento muy mal Todos tienen una idea Pero lo mío es normal Y a veces algo No siempre es apaciar No siempre es apaciar Creo que esta vez Todo va a cambiar Nadie me dice lo que está pasando aquí Nadie me dice lo que está pasando aquí Solo sé que me siento frágil Y siempre debe ser el día más feliz Solo sé que me siento frágil Y nunca olvides los amigos Que me siento frágil Y la deja Y los veinticinco La pasamos ¡Bum! ¡Bum!